¿Qué es la alcachofa? Lo diurético es porque tiene propiedades para eliminar líquido, ¿no? Para las personas cuando se hinchan o retienen líquido, cuando comen alimentos que tienen propiedades diuréticas, hace que ese líquido se elimine, ¿no? Ok. Vayamos ahora a la alcachofa. ¿Cuáles son las principales virtudes que encontramos en este vegetal? Mira, la alcachofa es un alimento increíble, fabuloso. Tiene muchas virtudes. Una de ellas es que tiene una capacidad antioxidante increíble. Más que muchos alimentos que siempre pensamos que tienen una gran capacidad, efectivamente la tienen. Pero la alcachofa tiene increíble. Luego voy a mencionarte todos los fitonutrientes que le dan esta propiedad. Y luego es hipocalórica. O sea, es perfecta para las dietas que tienen que ser bajas en calorías. Y además es sumamente nutritiva. Tiene muchos nutrientes. Al hablar de antioxidantes estamos refiriéndonos que retarda el envejecimiento celular, ¿cierto? Claro, que combate los radicales libres. Por eso eso se mide con una... se llama ORAC. Que es la capacidad que tienen los alimentos para absorber los radicales de oxígeno. Y es una escala que maneja, inclusive hay un estudio del USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es un científico muy serio, donde la alcachofa lidera entre los 10 primeros alimentos con capacidad antioxidante. Por encima del blueberry, del blackberry, del kiwi, del brócoli, que si bien tienen buena capacidad, la alcachofa los supera. Mira, que bueno. Además tiene un sabor especial, porque sola no tiene un sabor fuerte. Entonces podemos combinarla de diferentes formas y en diferentes platos, ¿no es cierto? Es super versátil. Se puede usar en muchas cosas y es muy rica. Y además tiene, digamos, en una alcachofa puede tener 60, 70, máximo una muy grande, 80 calorías, lo que hace un alimento muy útil para las dietas para bajar de peso. Y además tiene una virtud que tiene casi 10 gramos de fibra por alcachofa. Entonces, por ejemplo, un requerimiento para una persona como tú, viene a ser la tercera parte de tu requerimiento en solo una alcachofa. Para mí es casi la mitad. Entonces, y la fibra, tú sabes todas las virtudes que tiene. Claro. Cuando éramos chicos hace algún tiempo, comíamos la alcachofa hoja por hoja, ¿no es cierto? Ahora ya te venden los corazones listos para comer, digamos. Es interesante volver a retomar eso, ¿no? Porque uno comparte mucho. Por supuesto. Y por varias cosas que conversábamos antes, ¿no? El tiempo que te demora comer una alcachofa, ¿no? Y estar mojando las hojitas en el juguito de limón mejor, o que tenga poquito aceite para que no le aumente las calorías. Ese tiempo hace que la sensación de saciedad se dé. Y entonces evita que comas demasiado. Y aparte es riquísimo, ¿no? A mí me parecía muy entretenido además. Y con, digamos, comiendo regularmente alcachofa, ¿qué podríamos prevenir con sus virtudes? Lo que pasa es, mira, tiene desde el punto de vista de los nutrientes, de los macronutrientes, tiene la fibra, que te he hablado, la buena calidad de fibra, tiene algo de proteína y no tiene grasa. Entonces, no sirve para las dietas que tienen que ser bajas en grasa. Claro. Luego, tiene casi 10 gramos de fibra, no sirve para muchas dietas que tienen que ver con el control del colesterol, tiene inulina entre los fitonutrientes, que nos ayuda al control del azúcar y de la insulina. Tiene, entre todos estos fitonutrientes que te he mencionado, tiene uno que se llama sinarina, por ejemplo, y ese ayuda mucho en el control de la bilis, en el control de la digestión. Tiene todas las inas que te puedas imaginar. Tiene antocianina, tiene cianina, tiene rutina, que junto con la vitamina C, que también es buena fuente de vitamina C, es lo que se encarga de darle esta capacidad antioxidante tan importante. Claro. Tiene magnesio, tiene potasio. Muchas virtudes, ¿eh? Muchas, muchísimas. Ahora, hablando del agua de alcachofa, a veces encontramos en internet, que en internet hay que tener cuidado con ciertas cosas que leemos en internet, ¿no es cierto? Así es. Hablamos del agua de alcachofa y mucha gente la usa para adelgazar. ¿Qué pasa cuando nos vamos al otro extremo con el agua de alcachofa? Lo que pasa es que, en realidad, no es que adelgace la alcachofa. Lo que pasa es que dentro de una dieta saludable, balanceada, un estilo de vida sana, entonces si tú escoges la alcachofa como una alternativa de entrada, como es baja en calorías, entonces contribuye a que la dieta sea baja en calorías y a que tú tengas bajes de peso. Pero cuando la gente la toma, como tú dices que dice en internet, todo el día para bajar de peso, entre comillas, como tiene una acción diurética muy alta y en vez de agua beben dos litros de alcachofa, como dicen en internet todo el día, pierdes agua. Entonces te pesas y evidentemente puedes pesar dos kilos menos al final del día inclusive, pero en contra de tu salud pierdes agua. Claro, a no ser que seas una persona que ha tenido, por ejemplo, un tratamiento con corticoides, que estés reteniendo líquido, entonces te vas a favorecer de eso, ¿cierto? O un tratamiento para el cáncer, que muchas veces también tiene fármacos que hacen que se acumule agua, también te va a favorecer. O si sueles hincharte las piernas y tienes retención de líquido, también te va a favorecer. O sea, hay casos en los que sí favorece, pero hay que tener cuidado. Sí, la deshidratación es un tema delicado, ¿no es cierto? Sobre todo en verano. Por supuesto. Y mucha gente, por ejemplo, se levanta, toma el agua de alcachofa, va al gimnasio y lleva agua de piña con alcachofa. Cuando tiene que hidratarse porque suda, entonces se deshidratan. Entonces el buen uso de todas estas cosas es bien importante para terminar favoreciendo la salud, que es la idea. Claro que sí. ¿Las propiedades de la alcachofa varían según su grado de maduración? No. Hay algunos de sus fitonutrientes, por ejemplo, que se favorecen cuando la coces, cocida. Entonces se potencian y su capacidad antioxidante mejora. Algunos se pierden en el agua, por eso hay que cocinarla a agua al vapor o con poquita agua. Y bueno, tiene tantas virtudes porque tiene buena fuente de vitamina C. Tiene folatos, que es lo que reemplaza el ácido fólico, que es importante también en las mujeres que quieren salir embarazadas, por ejemplo. En los niños, que tienes que controlarle la dieta, pero no los nutrientes. Entonces, volvemos a lo que decíamos cuando hemos sido chicos, que te ponían tu alcachofita y te la ponías con un juguito de limón. Entonces es un alimento muy rico, además. Excelente. Una gran alternativa. Muchísimas gracias, Marita, por estar con nosotras. No, gracias, Fola T. Y acá que no tenemos el fin de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!